Así se le canta a mi tierra He querido dejarle un recuerdo A un camón de mi pueblo querido A mi gente que tanto los quiero La verdad todos son mis amigos Y un saludo que nace del alma A mis padres, mi esposa y mis hijos Mi saludo al olvido y palenque San Bernardo, el latillo y las flores De agua fría y rincón voy a puentes Buena vista donde están mis amores La Jascuerta, Copero y Cañada Agua blanca y también Miraflores Pueblo dulce de mi cuarenta De cañales, trapiches y haciendas Noche y día quisiera contar Los recuerdos de aquellas molientas Costumbres que no cambiarán Aunque pasen mil años nos quedan Bernardo Pereira Como siempre El amigo del pueblo Cocamonte me llena de orgullo Y defiendo a mi pueblo donde quiera Si la vida tuviera que dar Por mi gente con gusto lo hiciera No me rajo y les puedo probar Que Cocamonte es la tierra más bella No me olvido de Guaduas y el río De Atigán llegaré hasta Monchía Morarío y San Rafael Me acompaña la Virgen María Porque en julio junto a mis paisanos Celebramos dichoso su día Pueblo dulce de mi cuarenta De cañales, trapiches y haciendas Noche y día quisiera contar Los recuerdos de aquellas molientas Costumbres que no cambiarán Aunque pasen mil años nos quedan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.